Música Vamos a empezar por mobs Ahí dice mobs Primero, y los que muchos conocen Los ajolotes que se han escapado Bueno, pero los ajolotes Segundo Glove Esquip Y no un mobs Salió un cracky a metí Hay las que muchos aman Las cabras Vengan acá, cabras No se mantienden Uy, se escapó una Bueno Segunda sección Los mobs son muy pocos los que Pero Naturaleza Acá nos curramos Todo esto Y está trabajando Están las nuevas cositas estas Las cosas estas Y amigos Miren Lo que está acá Todo esto Lo preparé Yo hice otras cosas Mientras Las vi Está Está Épico Miren este bloque Está épico Lo limpio está La mitad Bueno Y miren Todo lo que nos curramos Este video No va a durar Mucho Vamos A otra sección Abrió la de bloque Uy, uy Se vio un poquitito Uy Sección De bloques Va a ser correcto Sección de bloques Voy a hacerlo caminando Así que Cámara rápida Necesitamos un hacha Lo voy a hacer caminando Así que Cámara rápida Por favor Esto Tengo una Rápida Hácelo caminando Hácelo caminando A ver Y esos son Todos los bloques De la 1.17 Que acá En la pantalla Les vamos a dejar Cuántos son En total Si Son esa Cantidad De bloques Minecraft Ninguna versión Ha añadido Tantos bloques Y miren Esto me lo curro yo El Luli No hizo ni pochinga De esto No porque Yo estaba Y acá Está La Paz Final Que este video Va a durar Muy poquito Pero Les traemos Todo Lo que Añadió La 1.17 Los ítems También También les vamos A mostrar Cómo funciona Como El pararrayos El 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 Oro Crudo Vos Va a picar Ahora En vez de Darte El Bloque Te va A dar Eso El Oro Crudo Y Vos Lo Metes En el Horno Y listo Y acá Está Uno de los Que más me gusta Era El Huevo De Ajolote Acá Les vamos A mostrar La textura Del Ajolote En Acá En Grasting Porque Ya no Lo No Lo Pudieron Ver En Lo De Ops Este Es El Ajolote Espera Soy Tonto Amigos Y el Siguiente Es El Huevo De Cabra Que Como Lo Quitos En Que Es Para Bueno Las Cabras Son La Misma Textura Acá Se Los Vamos A Mostrar Igual Acá Está El Fragmento Listo Espera 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 Acabo De Agarrar El Fragmento Bueno Cabra Acá Está Cabra Y Las Cabras Son Idénticas Amigos Yo Quiero Mostrar Cabra Snow Acá Está Y Muy Muy Trabajo El Catalejo Que Luli Ya Lo Rompió Pero Yo Lo Tengo Y Con El Catalejo Todos Lo Saben Fácil Me Ve Épico Cuando Lo Quita Está Re Bus Miren Está Re Bus Cuando Se Quita El Catalejo No Es Un Bus De La Tablet Si Yo No Lo Veo Y Bueno Lo Siguiente Es Lo 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 Acabamos De Estar A Hace Rato La Puder Es Lo Más Importante La Puder Dame Miren Cómo Se Congela La Pantalla La Teistura De Animación Y Encima Hay Un Nuevo Modo Para Salvar Imagen El Néger Que Ahora Lo Vamos A Probar Es Muy Buen Es Muy Fácil Y Es 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 Muy Fácil Amigo Mira Pos Y Encima Es Mucho Más Fácil Que Un Water Droz Muchísimo Es Muy Fácil Es Que No Este Ni Españable Mira Vamos A Construir El Portal Acá Pupupu Te Ciro De Mucho Para Néger Pupu 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 Perdón por llegar un poco tarde Es que en crafting salió un poco más tarde Pero la versión tampoco que haya salido hace tanto tiempo No No van a haber velas acá en Minecraft pero que en Java si Hasta la 1.18 Hasta la 1.18 que van a salir las Lushcake y eso Eso no es lo testigo El bundle Tampoco va a salir No, amigo, no Eh No No podemos tener más las texturas del Minecraft Normal porque hay crafting loquito Ya vamos a un corte hasta encontrar Amigos Para que vean que es muy fácil hacerse un water drop Desde la altura máxima Espero que funcionó todo y lavan Y bueno, amigos, esto fue la review de hoy Así que espero que les haya gustado Pero antes de acabar me quiero meter al acuario Hola Pero ven acá No, no, no Peces Luli venía a tapar que se van los peces Paldito Dije Bueno, amigos Espero que les haya gustado Y mantendísimas Ah, es verdad, es verdad, es verdad Y ya hay más de ser Ahora que vieron los corzones Adiós Wihihi Wihihi Vamos a por el mundo Adiós Y ya hay más de ser